Popayán, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Muy buenas noches, en la ciudad de Popayán, integrantes de las FARC luego de la instalación del Consejo Departamental de Paz indicaron que a pesar de las persecuciones de las que han sido víctimas, continúan con su intención de alcanzar la paz. Tras los hechos donde líderes sociales y desmovilizados de las FARC se han visto perseguidos, amenazados y atacados por parte de grupos armados sin identificar, los integrantes de esa organización política en el Cauca reiteraron su intención de seguir adelante en el proceso de paz, a pesar de algunos incumplimientos. Como fuerza alternativa, que hemos hecho todo un proceso, digamos, para dejación de armas, tenemos toda la disposición de continuar con este proceso. Hemos manifestado nuestra gran voluntad, pero vemos con mucha preocupación el hecho de que no se esté cumpliendo, digamos, con lo que está pactado. Y los habitantes de Popayán ya se están preparando para lo que será la Semana Santa 2018. Se empezaron a dar las primeras adecuaciones en el centro histórico de la capital caucana. Haciendo caso al decreto 0935 del 15 de febrero de 2018, los habitantes del centro histórico iniciaron las obras de enlucimiento de la ciudad, de cara a lo que será la celebración de la Semana Santa. En materia de seguridad, el nuevo comandante de la policía en Popayán indicó que se garantizará la seguridad para los Días Santos. De cara a la Semana Santa vamos a focalizar nuestro esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la policía de turismo, la policía ambiental, la policía nacional les va a garantizar la seguridad a propios y turistas que vengan aquí a este territorio de paz. Con toda el alma es el nombre del primer trabajo discográfico de la agrupación La Jagua, ganadores del Mono Núñez en el año 2016, y que ahora nos vienen con esta producción que contiene mucha música del Pacífico y de la costa atlántica. Puedes encontrar en La Jagua el colorido, los sonidos y los sabores de Colombia, representados por jóvenes caucanos. Haber ganado Petronio nos ha abierto muchas puertas y precisamente en el año 2016 estuvimos representando a Colombia en un festival muy importante en Holanda que se llama Colores Colombia y la gente allá en el europeo Viborón cantó y bailó nuestra música. Y así con música nos despedimos desde las afueras de la iglesia San José, en el centro de la ciudad de Popayán, con la cámara de Guido Daza, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.